Amigos, a Enrique Guzmán se la ha puesto difícil el confinamiento y también que se quedó sin un centavo. El día de hoy te contamos qué fue lo que dijo Enrique Guzmán acerca de su situación económica. Quédate hasta el final de Famous Close-Up porque también nos dio un contundente mensaje acerca de su nieta Frida Sofía. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México. Hoy vamos a tocar uno de los temas más controversiales que ha pasado con la familia Guzmán. Y en esta ocasión pues no es precisamente algo que tenga que ver con Alejandra Guzmán, pero sí tiene que ver con su padre y con su hija. Hace algún tiempo nos enteramos pues que Enrique Guzmán estaría enfrentando una dura situación legal, ya que en noviembre del 2019 este mismo artista estaría siendo investigado por evasión de impuestos. Por ende, cuando comienza todo este pleuto económico, cuando empieza todo este pleuto legal, pues básicamente el sistema de administración tributaria decide congelarle todas las cuentas a Enrique Guzmán. Esto sucedió en noviembre del año pasado y a principios de diciembre. Evidentemente él pensaba en aquel momento que esto iba a pasar bastante rápido, que no iba a ser mucho más que simplemente unos trámites legales, quizás unos abogados, pero en fin. Sin embargo, él no se esperaba con la situación pues que no se esperaba tampoco el mundo entero. Se le vino el confinamiento encima, por ende todos estos trámites se retrasaron y también su economía se vino abajo. Y es que Enrique Guzmán habló acerca de lo que estaría sucediendo en este momento de su vida. Resulta que se quedó sin dinero. Él se las está bandeando para poder comprar sus cosas, para poder cancelar sus deudas, ya que no puede pues poner el dedo a un centavo ni a un centavo de todo lo que ha ganado en su vida, ya que eso se encuentra pues netamente congelado por parte del gobierno. Enrique Guzmán no estaría muy contento y de hecho él está pasando una mala racha bastante fuerte porque había un abogado bastante bueno, quien se encargaba de llevar todo este proceso y pues de acelerarlo de alguna u otra forma. Pero a este abogado le pasó algo bastante terrible ya que durante el confinamiento pues él fue una de las personas que se enfermó de la afección respiratoria y lamentablemente perdió la vida. Es decir, que Enrique Guzmán se quedó sin abogado, pero su hijo es abogado y lo estaría ayudando. La situación para Enrique Guzmán estaría bastante complicada porque muy pronto pues no tendría certeza de que podrá haber algún dinero de todo lo que ha ganado en su vida. Sin embargo, uno de los comentarios que él hizo al respecto fue el siguiente. Ya presenté todo lo que tenía que presentar y ahora estoy esperando que haya una resolución. En esas estoy, estoy resignado que ya este asunto fluya como debe fluir y espero que mi nuevo abogado encuentre la solución. De hecho, su nuevo abogado como les comenté es su hijo. También Enrique Guzmán no estaría muy contento con toda esta situación del gobierno ya que fue pues este mismo gobierno quien puso esas medidas en contra de todas las personas que presuntamente intentan evadir impuestos. Sin embargo, él a esto alegó que se siente bastante ofendido porque él no es ningún político, él no tiene absolutamente nada que ver con la política. Su comentario con esa actitud fue el siguiente. He tratado ese asunto 20 mil veces, nunca fui político, nunca me robé el dinero de nadie, pero así está nuestro gobierno y es lo que debo aceptar. Hablar de mis impuestos y de mi dinero congelado, ya no me importa. Enrique Guzmán también pues él se bandea un poco con todo este tema de los shows todavía a su edad. Pues él sigue dando bastantes espectáculos a nivel nacional. Uno de los últimos espectáculos él lo realizó el 29 de agosto luego de que pasara todo este confinamiento. Esto le ayudaría pues que en parte para que él pudiera solucionar un poco pues su vida en la economía. Sin embargo, muchos medios de comunicación asistieron y quisieron hacerles algunas preguntas. Entre ellas salió a relucir la situación que está en este momento con Frida, Sofía, a quien evidentemente él no quiere saber nada de ella, se las lleva muy mal. Y él cuando le preguntaron pues qué estaría pasando con su nieta, él respondió lo siguiente. Yo quiero mucho a mi nieta, pero si va a hacer ese tipo de conexiones insultando o agrediendo a su familia, no me llama la atención tratar con ella. Quien tiene que recapacitar es ella, quiere ser famosa en sus sistemas que está haciendo. Yo no tomo parte de eso, ni mi hija Alejandra tampoco. Si Frida insulta a su mamá, ella se queda callada, nada más le dice que la quiere y ya. Así estaría la situación con esta familia definitivamente Frida, Sofía. Pues tiene una vida bastante complicada, tiene un carácter bastante diferente, pero así es ella. ¿Qué creen ustedes que pasará con todo esto? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up. ¡Gracias!